La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra. La bandera blanca y verde, vuelve tras siglos de guerra.